Yo tengo puesto de serie Cago en tu vida Perdona ¿Qué pasa pichas locas? Aquí estamos con Exo Hola, hola retrardo Lo de siempre Su canal en la descripción Para el que no lo conozca que será Siguen Twitter, siguen Facebook, suscríbete, dale like Y todas esas cosas Vamos a seguir que si no no acabamos ni en la vida No, vamos a acabar igual en la vida El parkour este se ha vuelto loco Porque ha empezado a hacer cosas raras Te has dado cuenta, ¿no? ¿Pero por qué no? Aquí se puede saltar No, es que no se salta, mago ¿Y cómo no se salta esto, tío? No lo sé, yo cuando lo probé funcionaba Pero ahora no funciona Este mapa está loco Este mapa está más loco Que un loco, tío ¡Oh, me lo he pasado! Ah, no, solo el primero Pero si esto es fácil Esto es fácil ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona, amigo? Facilísimo, Exo, lo estoy viendo, ¿eh? Que es fácil, amigo Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, amigo, a ver Yo, yo, yo Este mapa va a ser Yo gritando Vale, mira Vamos a hacer una cosa Aquí, spawn point ¡Joder! No, no, amigo, amigo, amigo ¡Oh, me lo pasé, me lo pasé! Para, para Spawn point ¡Oh, me lo pasé! Spawn point ¡Oh, me lo pasé! Spawn point ¡Oh, no me lo pasé! ¿Has visto? Pues ahora tengo otra oportunidad ¡Otra oportunidad! Y otra vez Tengo otra oportunidad ¡Otra vez otra oportunidad! ¡Oh, me lo pasé! ¡Oh, me lo pasé! Pues spawn point Para que me tentee Mago, así no es Oye, pero si Ah, no, si Aquí sí podemos saltar, es verdad Aquí sí, mira, amigo ¿Qué dices? ¿Que se puede saltar? Yo no puedo saltar ¿Por qué tú puedes saltar y yo no? ¡Quítala! ¡Excremento! ¡Salta, exo, salta! ¿Qué te pasa? ¿Estás viejo, exo? ¿No puedes saltar? Es que esto se hace así ¡Hipayes! ¡Para, para, para! ¡Calla, calla, calla! Bueno, pues te lo pasas tú y yo, mira Spawn point Tomas por culo Spawn point Vamos a hacer Spawn point Oh, sí Ahora, no, es que He visto gente que es lo típico de Pero, mago, disleague Porque me voy a usar este hack ¿Pero qué hack? Yo solo usé Spawn point De eso ¿Para eso está el comando, coño? ¡Claro! Para usarlo, visa Vamos a ver Mago Angle A ver Aquí, ¿ves? Aquí ya no se usa spawn point ¿Qué pone aquí? Eh, frenzy sprint No sé qué Va, muy bonito Esto que da No da nada En plan, me la pela En plan, me la suda bien guardia A ver Aquí A ver Aquí tú ¡Quítate, que no tengo spawn point! ¡Quita! Bueno, vale, vale, vale Te lo dejo Joder, que yo no tenía spawn point Y tú sí Vale, amigo, vale Vamos, amigo gordo Estiércol Amigo Mórbido Obeso Torzudo Amigo gordo Amigo gordo Amigo gordo Amigo gordo Oye, lo que yo no entiendo Es por qué no Ah, vale, sí Amigo, me tropecé ¿Quién te lo haga? Amigo gordo A ver Amigo gordo Le duele la cabeza Me he colado Una pastilla Cerveza Ahí está Te caíste, amigo Me caí, amigo Me caí ¿Estás bien? ¿Are you okay? Me caí, me caí Vale, ya está Espérate, espérate Que aquí no hay spawn point Amigo Igual hay que hacer No sé Igual, no Yo sí que Yo he visto ahí un spawn point En el suelo No sé Ah, vaya Vaya, vaya Qué suerte Ah, vaya, vaya, sí Oh, vaya Menos mal Gracias, amigo Vaya, vaya Vaya, amigo Vaya, no Ahí he saltado muy mal Ay, vaya Llegué, amigo Vaya, vaya Menos mal que eso es colaborativo, eh Menos mal que vivimos de esto tú y yo, eh Pero si no Yo vivo de esto totalmente Esto sería increíble Incredible ¿Y esto? ¿Qué me estás contando aquí con tu vida? No lo sé No lo sé ¿Cómo se llega a esto? Eh... Buena pregunta, amigo Exo Muy buena pregunta Que no se llega Que sí se llega Mira, mira, Exo Mira, amigo Espera, espera, espera No, 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 no Amigo, amigo Quédate quieto, amigo Quédate quieto, amigo Ahí Amigo ¿Crees que soy de la Nintendo o qué? Claro, eres un amigo A ver, amigo Mira, salta, salta, salta Vaya, una, dos y pon Opa Vale Oh, madre mía La cooperación ¡Dolón! Y pollas Vaya, Exo, otra vez Oh, otra vez Oh, otra Oh, otra Vale, mago Pero es que Vamos a ver Es que Vaya, una, dos y Una, dos Y te Oh, pop, pop, pop Pero, mago Ven aquí, amigo Una, dos Y pum Pero, amigo, mago Espérate un poco más atrás Pero eso, una, dos y tres Ahora, mea ¿Ves? Espérate, espérate Yo aquí he visto un spam point Aquí Es que se ha roto Se ha roto, mago Se rompió la máquina Lo he visto Lo bien diferido Se rompió la máquina Es que a mí me pasa lo mismo Que me pasó No, si feo Pero como está tan gordito Es que patina Le patina la grasa Le patina Le patina la grasa ¡Gorda! Y ahora se cuela por un No, esto no es real, tío Esto no es real O sea, tiene un cabezón Pero se cuela por un centímetro cuadrado Muy bien ¿Pero qué me estás contando? Muy bien Muy bonito ¿Que me meto por debajo de la mesa o qué? ¡Joder! No te preocupes, amigo Exo Vení acá Espérate, amigo Espérate, amigo Espérate, amigo Espérate, amigo Es que Ah, vale Spam point milagroso Spam point aquí Por doquier Gaga Mira, yo no hago Spam point Yo paso No, eso para qué Sí, hacete pena ¿Para qué hago Spam point? ¿Para qué? Quita No Si le digo a dar este Spam point Te mato, Exo ¿Te imaginas? Me tenté Y me baja Me tenté Vaya Ahí llegué yo Qué bueno soy Te odio, Exo Te odio XQ 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 ¿Cómo que XQ? ¿Por qué? ¡No! ¿Pero mago? Porque ahí se ve que Ya no le topa la cabeza aquí Si te acercas aquí Claro Así me lo paso yo Amigo mago Muy bonito Por el forro Ven, para abajo Prison Ah, no, poison He leído prison Prison, sí Break Para ¿Cómo que para? Si no te he tocado Es el poison Ya, me acabo de dar cuenta Amigo, amigo, amigo Tengo una idea Tengo un amigo Ah, claro Tengo una idea Tengo un amigo Tengo una idea Tengo un amigo, sí ¿Por qué se cae? O sea Me acaba de escupir desde ahí Hasta fuera Pero bueno Está mega oversold Mira, mira, mira Ya tengo el ¿Cómo se llama? El La mecánica No, la mecánica no El Ah, el time El timing O yo no Yo sí, mira, mira Pero ¿Pero qué? Ahí estamos No Este es tonto Ahora 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 Oh my god Y me muero ahora Eh, no me muero, no me muero, ¿verdad? Pero vamos a ver Oye, pero que ahora no se me recupera la vida Pégame Pégame A ver, bueno, si me pégame Yo te hice caso, amigo mago Ay, Dios mío Hola Ah Ah Amigo mago Ah, ahora Ah No, 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 no Que yo, que yo controlo, que yo controlo Ah Que listo, mi amigo Claro Ahora Ahora Sí, señor Sí, señor Oh my god Hola, amigo mago Hoy va A ver, a ver Tu padre Pues nada Oh, oh, oh Ay, oh my god Ay, ay, ay El taxi Ay, ay, ay El taxi Ay, ay, ay Canta y no llores Ay, ay Madre mía Esto es complicado Para quien, para el pancri Para el pancri, ¿no? Para el pancri, sí Para el pancri Ah, ah, ah Ahí estamos Ahí estamos Pero eso Hola Ah, que más empuja para atrás o algo No, no entiendo No, yo no te he tocado No te he tocado No te he tocado Ahí está mi gordo Pero que yo no te he tocado Ahí está mi gordo Ahí está mi gordo Y me lo quita Sí, señor Pero que dices tú No sé, que llevamos muchas muertes, exo No, no, no No, no, no Son los padres Ah, no Leaders Follow the leaders Para, para, para Quita, quita Te dejo, te dejo Que no te Oye, exo Lo veo con tu puta amendra Quita Venga Jajaja Joder Exo Me caí Mira yo como me lo paso Porque soy the fucking boss ¿Qué te ocurrió, exo? Y mi personaje Nada, me lo estoy pasando Mi gordo es que no se apoya en las estas No se apoya No se apoya A ver Apoya Para, para Oh, damn girl A ver, a ver, a ver Dios, ¿cómo soy tan fucking amo? Pero, exo ¿Qué quieres, amigo? Menos mal que es colaborativo, mago Quédate quieto Sí, eso Porque te veo con la cabeza Me encanta cuando mago te ve a ti Y te veo con la cabeza al revés Pero, mago Es que Me he quedado loco Tranquilo Tú tranquilo Mira, mago ¡Suuu! No, 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 no Que sí, mago Que sí No Mira, mira Amigo Pero, ¿por qué se cae? No, 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 gordo Está redondo Está redondo Cual pelota de gol Bien obeso Obeso mórbido Pero, pero Vamos, exo Ánimo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío Tú confías en mí Pero, joder Es que aquí Esto Así Esto es difícil, amigo mago A ver Y si se hace así Aaaaa A ver A ver Aaaaa Chueña Ya está Oh my gosh Bien hecho Teleporta de amigo mago Oye, y digo yo Y si nos pegamos un guantazo En vez de hacer todo esto Y ya está No Checkpoint 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 Vale, vale, amigo Checkpoint Checkpoint Uy, uh, perdón Se me fue Se me fue la mano La tengo muy larga Y la mano también Ja, ja, ja No, no Ala, soy normal Amigo Amigo, amigo, amigo Amistad 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 Por el forro Coño Tranquilo, amigo Tranquilo Espérate, amigo No llego Pero por qué se caes Que estoy redondo, tío Estoy redondo Cualdonete Cualdonete Pero por qué ¿Por qué? Porque puede Porque le gusta Pero, mago Ya está Tienes tan almendra Que me has evitado la visión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero esto es fácil, amigo Sí, sí Pero yo no sé Por qué nos estamos cayendo aquí Todo el rato Cualdnoobs Uy Casi me impulso Fue el veneno, mago Sí, hola Vaya, hombre Vaya, vaya Ah, que tengo spawn point En una escalera Y me estoy cayendo Qué guay Eh, pero Si ahí había un spawn point Vení, vení Vení, vení ¿Qué clase de estafa es esta? Agárrala Agárralo ¿Lo agarraste? Sí, ya lo agarré Y el taxi Mira, mago, mago Pero es que Mi personaje no ¡Que no se llega! Este no se llega No se llega Tengo una idea, mago Tengo una idea Para, mago, mago Mago Decime Decime Ven hasta aquí Ven hasta aquí, amigo Si es que la cosa está En que no llego hasta ahí Ahora Bien, una Dos Y tres ¡Sí, señor! Espérate Uy, la colaboración No, no Lo que no entiendes Porque si te pego Para delante Te caes para atrás ¿Hola? Porque eres gilipollas Espérate Pero párate Que no puedo hacer spawn point Amigo, exacto Amigo, amigo ¿Qué hago aquí? Ya está, hemos ganado Ah, vale ¡Sí! Eh, no, 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 no ¿Cómo que no? ¿O sí o no? Sí, 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 sí Yo iba a decirte Iba a decirte Que por aquí abajo Había un mapa secreto Pero no ¿Es secreto? ¿Qué dices? Nada, nada, nada Perdón, perdón El secreto que se come Mago, no te entero ¿What? La pizza El secreto se come En la masa Claro ¿Hay que llegar allí? No Pues no te suicides, exo Sí me he suicidado ¿Por qué? No Suicidarse es malo Los cactuses Suicidarse no da vida No da experiencia No da experiencia Vale, 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 vale Oye, exo Es que esto no vale ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres pro de esto Y yo no Eh, ahora yo no me he pinchado ¿Qué pasó? Eh, ¿y esto? ¿Ahora? ¿What? ¿Y aquí? No, porque acabas de hacer no sé qué Bueno, yo qué sé No sé qué ha pasado ¿Qué dice este? ¿Que se puede hacer como con el veneno? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Esto no lo sabía yo? ¿El qué? ¿Subirte a dos bloques? Sí Te vas a morir, exo Vas a morir Que no, que no me muero Vas a morir, exo Exo morirás Que no me muero Que no me muero, mira El que sí se... ¡Vamos, exo! ¡Ánimo! ¡No, sí, acabo de subir antes! ¡Han de subir! ¡Vamos, exo! Te pego A ver Te empujo ¡Ahora! ¡Oh! ¡Joder! ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Pero, espera, espera, espera! ¡No! No te caigas ¿Qué pasa, amigo? Ahí, ya está Párate, eh, amigo mago Me paro, me paro Yo me paro Yo te observo Te observo porque esto es cooperativo Dios, es que qué bien lo hace Míralo, qué bonito Qué madre mía Ahora se cae ¡Gracias! Qué bonito es No, amigo mago Yo en esto no me caigo Porque soy pro de los cactus Y yo Yo me lo paso ¿Por qué lo hago del tirón? Me caigo ¿Dónde estoy? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Te acaba de sonar el teclado Que parecía ahí una... Parecía qué? Cosa rara Una onda expansiva Ah, sí, es que a veces hace sonidos extraños ¿A mí eso sabes con qué me pasa? Con el ratón Me suena ahí ¡Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu! A mí con la barra espaciadora Ah, mira Me pone nervioso Mira, Wi-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu-Wu Ah, con el ratón Porque es un ratón de verdad Y tiene vida propia Claro, porque es un mouse Qué bonito Qué bueno, tío Qué bonito tu ratón Ah, vale, muy bien Going that way is easier Go around me Ah, qué guay Bien exos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, coño? ¿Por qué coño me hace el spawn point fuera? No lo sé, yo tampoco Ah, que es aquí, solo Joder Y me topo con la cabecita Bien, Exo, bien Suicidente A ver, no, es que a mí me va a pasar lo... ¿Hola? ¿Qué, qué? Pero what the fuck Bueno, en realidad lo mismo, porque esto es facilico Pero, amigo mago, da igual A ver, spawn point aquí Quita Y tú también, vale Mira, tiene la cabeza... No pasa nada, Exo, yo soy pro y me lo paso, ¿vale? Vale, amigo Por ti lo que sea, y esto también, venga Vale, campeón Venga, y esto también, Exo Por ti lo que sea, y esto ya no Ánimo, 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 Exo Pero era para ayudarte, amigo Exo Pero si ya está, amigo Mira, amigo Ah, vale Un checkpoint por una esquina, muy bien Sí, sí, este es de los míos, este Luego dirán No, es que mago, no sé qué Pero si estos son peores ¿Hola? ¿Y este? ¿Ya ves? Pero este va a haber que hacerlo Sí, súbete, súbete a coscoletas ¿Pero qué me estás contando? Nos subimos a caballito, ya está Espérate, amigo mago A ver, móvete Ah, mira, tengo una idea, claro ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Doble salto Ah, claro Doble salto no, porque tiene una almendia Se topa, sí Mira, mago, mago, mago Mira, una, dos y tres ¡Oh! Oh, vaya, ¿cómo lo hiciste? Pero exo, amigo exo Pero, pero mago Pero, pero mago Tengo una idea, amigo exo ¿Qué? ¿Ah, no? En serio A ver, eh, ¿y si hago así? No, qué va Hostia, mago, no se me ha dado cuenta que era así Vaya Vaya, la lié Ahora no se puede Espérate Que si se llega Que si se llega ¿Ves cómo se llega? ¿Ves cómo estaba así? ¿Ves cómo era así? Y tú sin hacerme caso, chaval Ay, madre mía El exo este es todo sabio, ¿eh? Claro ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Y por qué? No entiendo, no entiendo esto, exo ¿Por qué hay un checkpoint ahí y aquí otro? Ah, porque es muy difícil Para que no te pierdas Pues yo me caí aquí Ah, vale Ya veis tú la tontina Yo me caigo del otro Pues nada ¡Eh! Pues vale ¿Qué ocurre? Oh, pero Nada, que me ca... ¿Por qué me estoy cayendo ahí? Yo tampoco lo entiendo Vamos a ver ¡No! Somos noobs Bien, mago, bien Somos noobs ¿Somos noobs o demasiado pros? Es demasiado pro Sí, yo también lo creo Cuando algo es demasiado Da 360 grados la vuelta Sí, y ya está Vale Vale, ¿y esto qué? A ver No, no me lo creo No me lo creo At least you have a checkpoint, dice Bueno Otra vez Pero eso, si esto es muy fácil Pero... Vale, pues lo haces tú, amigo Porque yo no... ¿Qué haces? Pero... Pero... ¡Para! Vamos, amigo Exo Que solo nos quedan 50 mapas ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Del tirón Ahora, venga, sí Claro, venga, sí El salto... El salto del infierno ¿Qué me estás contando? ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Pero Exo ¡Gash! Mira, mira, mira ¿Qué quieres? Estoy aquí, campeón ¡Ya! Es que hay hielo Si te das cuenta Hay hielo ahí Entonces ahí pegan más altos Claro, claro Hay hielo, hay hielo ¿Sao no sabe? ¿Sao no sabe? Pues sí Pues eso Con estar en el borde Ya está, Macongel No Así Ah, no Ah, no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, Exo Hola, amigo ¿Qué tal? Muy bien ¿Estás bien? Total, como es tu vídeo A mí me da igual Yo me teleporto y ya está No, si ya Si tú ya sabes que yo aquí La gente le da igual también Yo los he educado bien Yo los he dicho Mirad, yo soy malo en parkour Las cosas como son Así que ya hemos Mago el obrero El creativo Vamos a ver Es que así se aprende, mago Claro Con el creativo se aprende Con el mago el obrero Claro Joder, hermano Ahora sí Ahora sí ¿Cómo se puede ser tan Sumamente inútil? Ánimo, Exo Vale, amigo ¡Ánimo! No llega el gordo Odio la arena de alma ¿Y el lag este que hay? ¿Qué lag? Ah, ánimo, lag Está bajando cosas guarras Ya No lo sé Pero yo te veo aquí parado Ahora mismo ¿Qué dices? Ánimo, Exo Tú puedes Pero, mago Mago, estoy aquí Ánimo, Exo ¿Dónde estás? No, es que tengo lag ¡Tengo lag! Espérate, amigo No te preocupes, Exo De todas formas Como ya llevamos 17 minuticos Y estamos teniendo problemicas de lag ¡Oh! Dios Vale, me ha echado del servidor del pancrasio Pues eso Sí, es que Pankri está Está usando cosas raras A saber lo que está haciendo Ir todos al canal de Pankri Y ponerle Pankri no veas porn Venga Pankri no el porno No el porno, please Bueno, pues nada Pues lo dejamos por aquí El siguiente episodio Dentro de poco Como siempre Likesicos, likesicos Canales, canales Seguidnos y ya Que nos vemos en la próxima Hasta luego Venga, adiós Un abrazo Venga, os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!